En Gatzaga la producción de sal se hace desde los tiempos de los romanos. Hemos encontrado cerámicas de aquella época y en estos momentos nos encontramos en el lugar de la salina. Entonces el pueblo recibió el nombre de la salina, de salinas de Léniz, por estar ubicada aquí esa producción. Porque es justo aquí donde se encuentra el manantial de agua salada. Gatzaga, a diferencia de otras salinas conocidas como salinas de Añana o las salinas del mar, donde la evaporación se hace mediante el calor del sol, en Gatzaga la producción de sal se hacía en casas cerradas con fuego. Porque debido al clima, más toda la vegetación que nos rodea y también los dos ríos que no son salinos, pues toda esta humedad no permite hacer una evaporación solar y se hacía mediante fuego. En el interior del monte de Gatzaga en algún sitio habrá una roca de sal que se solidificó hace 220 millones de años. El agua de lluvia atraviesa el monte, llega hasta la roca de sal, se va salando y mediante los ríos subterráneos va llegando hasta el manantial. Bueno, sobre todo trabajaban, debido a la concentración, sobre todo de junio a diciembre, que es cuando más concentrada viene el agua salada en el manantial. Y el resto del año se dedicaba sobre todo a recoger la leña que luego les haría falta en la producción. Pero en Gatzaga durante tantos siglos se ha hecho la producción mediante una evaporación con fuego, pero también es cierto que se ha hecho de una manera artesanal y también de una manera industrial hasta la década de los 60. El proceso industrial de la sal, que duró de 1920 a 1963 más o menos, fue una producción muy parecida a las potabilizadoras, desaladoras o cogeneradoras que se usan hoy en día. En Gatzaga las salineras principalmente eran mujeres, sobre todo en el siglo XVI, que la producción se hacía en Dorlas, donde había que elaborar el agua o la sal mediante la evaporación del agua con fuego. Y las propias mujeres traían las abarras del monte, que era la forma que tenían de controlar la viveza del fuego sin que el agua llegara a hervir a una temperatura adecuada. Y bueno, pues esa técnica la dominaban ellas y ellas eran las salineras las que hacían la sal.